Bueno señores, bienvenidos una vez más a tu canal de GQ Racing TV, hoy es un mes, estamos con toda la buena actitud y estamos acá en la sucursal Constitución y estamos viendo acá todo el ambiente que se está viviendo y invitarte desde ya para que te suscribas a tu canal de YouTube de GQ Racing TV para que puedas disfrutar todas las promociones que tenemos este mes de noviembre y diciembre que se viene espectacular pero bueno vamos a arrancar con la buenísima información y tips que tenemos acá que solo en GQ Racing Sport puedes encontrar y en tu canal GQ Racing TV para esto vamos a conversar con el gerente acá de la sucursal que es Don Ricardo López, bienvenido Don Ricardo ¿Cómo no? Buenas tardes, desde acá pues invitándolos como siempre pues a que nos visiten verdad a GQ Racing y por supuesto a la sucursal Constitución donde estamos para servirle verdad, en este caso pues por ejemplo tenemos acá una clienta que nos está visitando y le estamos haciendo pues los mantenimientos a su vehículo verdad, en este caso cambios de aceite y un chequeo para que ella esté tranquila y sepa que anda bien en su carro verdad, es bien importante pues llevarlo a un taller de confianza donde saben que le vamos a poner un aceite sellado y de buena marca y calidad por supuesto Excelente, excelente, pero también vamos a mostrarle a todas las personas que nos están viendo vamos a girar acá la camarita para que ellos puedan ver también a ver, aparte del cambio de aceite que más se le está regalando acá En este momento pues para todos los clientes que nos visitan y vienen por un cambio de aceite es totalmente gratis pues el chequeo verdad, de los 21 puntos o sea verles como andan lo que son sus frenos, como andan lo que es el agua verdad, de su radiador, como andan lo que son las luces esto es un servicio totalmente gratis que le venimos al cliente para que él ande seguro en su vehículo verdad y no pueda pues presentarle algún inconveniente en su viaje verdad, que pueda estar efectuando ya pronto o incluso para andar acá pues en la ciudad sabemos muy bien que en un tráfico pesado como en lo que es en nuestra capital pues es de andar un carro en perfectas condiciones verdad, sobre todo pues viendo lo que es el calentamiento de un vehículo verdad entonces es bien importante andar el aceite en su punto verdad, o sea que no se haya pasado más de su kilometraje o de su viaje verdad, depende de como sea su vehículo, pues para eso estamos en nuestra casa, para servirnos Excelente, bueno nos vamos a acercar acá un poquito para ir viendo el trabajo que se está realizando y también vamos a poder conversar acá con esta elegante señorita que se ha venido a hacer parte de este servicio Alejandra, comentarle a todas las personas por qué ha escogido a GQ Racing Sport Bueno, en primer lugar porque es un centro que me queda súper cerca de mi casa, está coquil a todos sus instalaciones son amplias, hacen que la espera también sea corta o sea agradable y tienen un excelente servicio Excelente, y comentarle a toda la gente que nos está viendo en este momento, que está viendo esta transmisión comentarle por qué, con cuánta frecuencia visitas a GQ Racing Sport Pues siempre que realizo un mantenimiento preventivo, porque además de la revisión que por la que uno viene realizan otros tipos de revisiones que nos ayudan a saber cómo está el estado de nuestro caso Perfecto, y a ver, hagámosle atenta invitación para todas señoritas, para que este día miércoles que es miércoles de señoritas, se puedan venir y aprovechar este 30% de descuento que solo GQ Racing Sport tiene para ustedes Pues yo no sabía en un inicio que había descuento pero ahora definitivamente que voy a hacerme cliente a los miércoles del carwear Excelente Así que me invito a todos a que vengan al carwear Eso, muchísimas gracias Alejandra, le agradecemos y acá vamos a ver con el personal altamente calificado la revisión que están realizando acá y también comentémosle detalladamente a todas las personas que nos están viendo en este momento aparte del cambio de aceite, cuáles puntos revisamos acá en GQ Racing Sport completamente gratis Bueno, revisamos dirección, suspensión, freno y apitado Eso es totalmente gratis Perfecto, acá vemos con el personal altamente calificado ¿Qué estamos revisando en este momento? Esto es totalmente que ando lo que son la parte de los frenos parte del freno, delantero Los discos, los caliper Y trasero Perfecto, las zapatas Y freno delantero y trasero Excelente Además de esto, ¿qué otros puntos incluye la revisión completamente gratis? Dirección y suspensión Bueno, que son revisión de amortiguadores visuales, puse una gatillera, que es todo ágil En perfecto estado Bueno Excelente, bueno, se me acaso la invitación hecha acá por los profesionales Para que se puedan venir y aprovechar estas promociones espectaculares Y esta revisión completamente que se hace acá en GQ Racing Sport Estamos de la sucursal Constitución Acá vamos a estar hablando con Alejandra, que es la dueña de este vehículo Que está llevando acá su cambio de aceite Y desde luego cuidamos también de tu seguridad Viendo de los mejores servicios, la mejor revisión acá completamente Estamos viendo cómo están revisando la parte del freno de atrás Las zapatas Vamos a preguntarle acá al especialista Nos vamos a acercar y nos vamos a consultar ¿Qué tal? ¿Cómo están los frenos en este vehículo? Bueno, ahorita con los discos todo está bien Las bombas no están limpiando Las zapatas están enteras Simplemente nos daríamos una limpieza y regulación en los redes de frente Perfecto, eso será completamente gratis Solo por haber adquirido su cambio de aceite acá en GQ Racing Sport Así es Excelente Bueno, ya sabes, acá la invitación está hecha Con personal altamente certificado Acá en GQ Racing Sport Siempre con la mejor calidad Así que te invitamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales Acá en GQ Racing Sport Tenemos los mejores servicios, las mejores promociones Acá somos parte de la confianza para el sector femenino Ya que confiamos con la mejor Contamos con la mejor garantía y los mejores servicios Sobre todo con personal altamente certificado Que nos permite estar a la vanguardia Sobre todo recordarte que somos distribuidores Y representantes de la marca Continental en El Salvador Así que invitarte para que estés pendiente Y que puedas aprovechar todas estas promociones Acá estamos viendo cómo se está realizando el trabajo a la perfección Y de esta manera me despido de ustedes Soy Julio García y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!